El sábado pasado se desarrolló en el Yacanto Hotel y Golf el tercer torneo Premium Yardas Tour. Con gran cantidad de jugadores se vivió una jornada a puro golf en este campo de las sierras de nuestra provincia. En la categoría Damas el primer puesto fue para Cristina Agmetins, en tanto en categoría Caballeros 0 a 16 lideró Gabriel Sergiani. En categoría 17 a 24 el ganador fue Raúl Sergiani y en categoría 25 a 36 se consagró Ángel Alassino. Los ganadores obtuvieron Yardas por sus triunfos, pero además todos los convocados tuvieron Yardas por su participación. Así se vivió una jornada espléndida que todos los golpistas disfrutaron, una jornada como nos tienen acostumbrados desde la organización de Yardas Tour.